Compañeros, el paro es muy importante, no han recibido paros, no estarían aquí, no estarían invitando a ningún tipo de diálogo. Ese es el asunto compañeros, las escuelas no las tomamos por gusto, las tomamos porque es el último recurso que queda, porque solamente de esta manera bajen las autoridades, porque solamente de esta manera podemos bajarlos a negociar. Esa es la única, la única herramienta que tenemos compañeros, y eso no es que los platos, los platos las podemos ver, que ahora sí están dispuestas.